Hola a todos, esto que venía yo a contaros una historia, la historia de Othello, una historia que comienza en Venecia, hace muchos, muchos años. La escribí yo, William Shakespeare, encantado de saludaros otra vez. Yo mismo, sí, yo la escribí. Espero que os guste. Es una historia muy emocionante, llena de intrigas y terribles traiciones. Pero, pero, adelante, adelante, que no me gusta interrumpir. Continúa, por favor, puedes empezar con las presentaciones. Empecemos por el principio. Esta chica tan simpática es mi prima Desdémona. Sí, sí, somos primos. ¿Notáis el parecido familiar? Se supone que Desdémona debe casarse con un rico y guapo chico veneciano. Hijo de un señor muy importante, pero a ella ese plan no le hace ni pizca de gracia. Tiene espíritu aventurero y no quiere quedarse en Venecia para siempre. Le encantan las historias de acción ni peligro que cuenta Otelo. Otelo es este señor de aquí. A todos les gustan las historias que cuenta Otelo. Ha recorrido el mundo entero. De joven lo pasó bastante mal, porque lo vendieron como esclavo. Pero se escapó y ha llegado a ser general. Es un héroe. También a Bravancio, el padre de Desdémona. Le cae muy bien, Otelo. Siempre lo invita a su casa para escuchar los relatos de sus aventuras. Y este es Yago. Es el típico personaje malo de la historia. Es un malo malísimo. Un artista de la maldad. Otelo es su jefe. Yago se las arregla para que Otelo se vuelva loco, haciéndole creer que... Perdón. Perdón, perdón, perdón. No me gusta interrumpir, pero si les cuentas eso, vas a destripar el final. Mejor continúa con las presentaciones, ¿no? Estos dos que se pelean son Casio y Rodrigo. ¿Me equivoco? Sí, sí, sí. El de la derecha es Casio. Un chico guapo, muy culto. Yago le tiene una envidia increíble. Y le hace un montón de jugarretas. Pero Casio es... es un poco inocentón. Es como si nunca se enterara de lo que está pasando. El de la izquierda es Rodrigo, otro caballero de Venecia. Está enamorado en secreto de Desdémona. Aquí es donde empieza todo el lío. Esta mujer es Emilia. Tiene la mala suerte de tener a Yago como marido. Cada vez que se enfada, lo paga con ella. Emilia también es amiga y dama de compañía de Desdémona. Yo soy el primo Ludovico. En realidad no pinto mucho en toda esta historia. No sé muy bien por qué, pero salgo al final. Te equivocas. Te equivocas. Tu personaje es importantísimo. Todos los personajes, todos son importantes. No sobra nadie. Adelante. Vamos con el acto primero. Otelo. Esta historia empieza en Venecia. Imaginaos que estamos allí. Eh, pero no en la Venecia de hoy en día, sino hace 500 años. Otelo, general del ejército veneciano y Desdémona acaban de casarse en secreto. Están muy enamorados. Aparecen dos tipos conversando. Son Yago y Rodrigo. Rodrigo confiesa que está furioso con Otelo porque él también está enamorado de Desdémona. Yago le dice que le ayudará, que conseguirá que Desdémona se fije en él y se olvide de Otelo para siempre. Yago también está muy enfadado con Otelo porque ha escogido a Casio como ayudante. Y ese es un trabajo muy importante. Yago está mosqueado porque él quería ese puesto. Acordaos, acordaos de una cosa. Casio es el chico bueno y estudioso y estudioso. Yago es el malo malísimo de este cuento. Ya empieza el conflicto. Yago y Rodrigo deciden vengarse de Otelo haciendo una visita a Bravancio, el padre de Desdémona. Le dicen que el moro ha engañado a su hija para que se escape con él. A Bravancio esto no le gusta nada. Aunque parece un señor muy majo, en realidad es bastante racista. Una cosa es que Otelo venga a casa a contar cuentos y otra muy distinta es que se haya casado con su hijita. Está claro que va a tratar de separarlos. Pero Otelo y Desdémona defienden su amor. Nadie podrá interponerse entre los dos. Bueno, eso está por verse. Pero continuemos, por favor. Acto segundo. Como en esta época andaban siempre en guerras y Otelo es un general muy importante, le toca irse lejos de Venecia. A Chipre. Y claro, todos los demás personajes se trasladan allí. Desde Yago engaña a Casio y consigue que se emborrache y borracho que se pelee con Rodrigo. Otelo se entera y despide a Casio por estar borracho y peleándose en lugar de cumplir con su deber. Casio se queda muy triste y Yago le convence para que hable con Desdémona, para que ella le pida a Otelo que le perdone y que le devuelva su trabajo. En realidad, vaya, vaya, porque en realidad todo esto forma parte del plan del malvado Yago. Quiere convencer a Otelo de que Desdémona le está engañando con Casio. Por ejemplo, le dice, oye, Otelo, ¿te has dado cuenta de que Desdémona habla mucho con Casio últimamente? ¿No te parece un poco raro que tenga tanto interés en que le devuelva su trabajo? ¿No es un poco sospechoso? Perdón, 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 que ya, ya me callo. Es que me emociono. Vamos con el acto tercero. Yago ha conseguido quedarse con el puesto de Casio y se convierte en el oficial de confianza de Otelo. Va con él a todas partes. No deja de insinuar todo el rato que Desdémona le es infiel con Casio. Se pone tan pesado. Se lo dice tantas veces que al final lo convence. Otelo está tan destrozado por los celos y la duda que hasta se pone enfermo. Para rematar, Yago le dice a Emilia que robe un pañuelo de Desdémona y que se lo dé a él. Emilia no sabe para qué quiere Yago el pañuelo, pero se lo da. Yago lo deja en la habitación de Casio para que parezca más sospechoso todavía. Otelo le pregunta a Desdémona por el pañuelo. Pero claro, ella no sabe nada. La pobre no se entera de lo que está pasando. Casio, que tampoco se entera de nada, se encuentra el pañuelo. Y como no sabe de quién es, él no tiene ni idea, no sabe que es de Desdémona. Va y se lo regala a su novia. ¡La cosa se lía más! ¡Sigamos! ¡Alto cuarto! Otelo y Desdémona vuelven a discutir por culpa del pañuelo. Él le grita, le insulta. Se ha convertido en un hombre muy violento. Ya no es tan majo como al principio de la historia. Y ahora es cuando llega el trágico desenlace. ¡Acto quinto! Convencido de que Desdémona le engaña, Otelo, celoso, la mata estrangulándola. Mientras tanto, Rodrigo, engañado por Yago, se enfrenta a Casio y muere. Emilia se da cuenta de que Yago, su marido, es el culpable de todo. Va llegando más gente y Emilia le revela a Otelo y a todos que Yago es el que está engañando a todo el mundo. Yago la apuñala. Pero ella ya lo ha contado todo. Otelo quiere saber por qué Yago ha arruinado su vida entera. Pero Yago se niega a darle una buena razón. Llegan unos caballeros venecianos y se llevan a Otelo para ser castigado por matar a su esposa. Otelo no puede soportar tanto dolor y traición y decide terminar con su vida. Y así acaba este cuento. Un final buenísimo, ¿verdad? Es un pelín trágico, quizás. Perdona, ¿y yo? ¿Cuándo salgo? Al final no he aparecido en la historia. Sí, sí que has salido. Lo que pasa es que esa parte nos la hemos saltado. Pero tú, tu personaje, es súper importante, es fundamental. Te lo digo yo, que lo escribí. ¡Otelo! ¡Menuda historia! ¡Vamos! ¡Más! Amén.